Infortunadamente, todos los años el fútbol infantil en sus seis categorías se inauguran después que han comenzado todos los campeonatos para los mayores. Luego viene la Semana Santa y continúa el aplazamiento. Para evitar estos inconvenientes, los miembros del Comité Municipal comenzaron las convocatorias. Ya el jueves estamos citando del Comité Municipal de Fútbol la reunión con divisiones menores, que es la que debe empezar primero y vamos a ver si este año lo logramos. Así mismo se busca retomar el Campeonato Interbarrios, donde participen los jugadores de mejor nivel, brindando espectáculos futbolísticos los domingos, especialmente con clásicos en horas de la tarde en la cancha de la primavera. Este año vamos a buscar la oportunidad que a los que les gusta jugar en la primavera, que a veces por no haber campeonato en la primavera se van a jugar a otros campeonatos que también son muy importantes, pero como dice el dicho, la primavera es primavera y eso no hay quien le gane, entonces hay que buscar la forma que en la primavera siempre haya fútbol. De otra parte, los interesados en participar en el torneo Senior Master tienen reunión el lunes a las 7 y 30 de la noche en la oficina de Comifútbol.